Para sumar con una fracción, tenemos que multiplicar en diagonal. Esta diagonal y luego esta otra. Primero, 4 por 1, 4, baja el más, ahora esta diagonal, pero solo está el 5, así que solo va el 5. Y abajo se multiplican los que están acá debajo, que solo está el 4. Ya está. Arriba sumamos 4 más 5, 9. Acá queda 4. Ahora, ¿se podrá simplificar esto? O sea, ¿habrá algún número que pueda dividir a estos dos al mismo tiempo? No, ¿verdad? Por ejemplo, 9 solo se puede dividir entre 3, pero el de abajo no. Por eso, ahí queda.